... Detenido por intentar estrangular a su pareja y esconderla en el canapé de la cama. Un hombre de 26 años ha sido detenido por pegar e intentar estrangular a una joven de 21 años... ...en un domicilio de la localidad valenciana de Paterna... ...donde los policías locales encontraron a la joven en el interior del canapé de una cama de la vivienda. El comunicado entra a Policera 92, son las 16.30 horas... ...y era un vecino de la zona del Mar del Rosari que solicitaba presencia policial rápida... ...porque estaba escuchando fuertes gritos de una mujer que solicitaba socorro y que la estaban agrediendo. Se desplazan hasta allí dos indicativos de la unidad de respuesta inmediata. Cuando llegan allí los policías hay cosas que no les cuadran... ...entonces tuvieron indicios de que pudiera encontrarse la mujer oculta dentro del canapé de la cama de matrimonio. Es que con esta persona se ha intervenido ya en varias ocasiones... ...y finalmente pues bueno ha acabado detenido por hechos similares... ...entonces él sabía que íbamos a acceder de una manera o de otra teníamos que acceder... ...entonces sí que accedió, sí que fue reticente a la hora de cuando acción al dormitorio... ...y los compañeros no les cuadró lo de la cama porque fueron a abrir el canapé de la cama de matrimonio... ...y esta persona era reticente, pero finalmente ponía evasivas, no se puede abrir, no debéis abrirlo, no podéis abrirlo... ...pero bueno, lo abrieron y localizaron a una mujer que estaba aterrorizada. El detenido es reincidente por delitos similares con diferentes mujeres.